Si tienes algún problema, te metes en los vídeos, guapo. ¿Vale? Pirámide de base cuadrada, que es la más fácil del mundo. Momentito. Pirámide de base cuadrada. Los egipcios, 500 años que usan una pirámide, yo lo voy a hacer en 3 minutos. ¿Cuál es el lado? Vamos a suponer que el lado es 10. ¿Y la altura? 15. ¿Cómo calculo el área de esa pirámide? Pues yo lo que hago es desarrollarla. Hago así. ¿Y cómo es? ¿Y el área lateral más área de base? ¿Y cómo calculo la lateral? El área de la base es muy fácil, es 10 al cuadrado. Pero para el área del lado, tengo que calcular esto. Tengo que calcular la apotema. ¿Cómo? Pues me cojo la mitad del lado, que es 5, y por Pitágoras, me calculo la apotema, que sería. Apotema al cuadrado igual a la base, la altura. Y de aquí sale la apotema. Esto sería. 5 al cuadrado. 250. ¿Que te acuerdas Rocío o qué? ¿Eh? Ah, que la he hecho, digo. A ver si es que te acuerdas. ¿Tú que eres muy lista o qué? Ha hecho lista, eh. El área lateral sería, 4 veces, porque hay 4, el área del triángulo, que es base, 10 por altura, 15,8 partido de 2. 316. Y el área total es el área lateral, más el área de la base, que sería 10 por 10, 100. Y el volumen es un tercio del área de la base por la altura. Tanto del cono como de la pirámide es un tercio. Un tercio, el área de la base aquí sería 100, y la altura 15. 500 metros cúbicos. A la egipcia. Aprende un poquito.